Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi dolor, pero fue la intimidad Es un concepto y quiero que lo entiendas bien Que no te creas, sé que te digan que te Hace tu caso, con ser la más creíble Te dije que te amaba y que sin ti no vivo pa' Oye, por la pena pero Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por no querer Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te desee Pero quererte jamás Porque mi amor le pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Te soy agradecido por las noches de placer Salucito, primo Ese rulo Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas, sé que te digan que eres Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo pa' Más en tu caso, por ser la más creída Ando con la otra, primo Ella con yo, primo Dice Se llama La Piedrecita Tu favorita La Piedrecita Y donde quiera que estés Allá queda says La primera vez que esta en la tarde Empecé llorar me rio Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con tu boquita temblando Me decí Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y en cambiar cuatro El vacío que Dios nos da Quiero tener seguir abando Si me tienes voluntad ¡Préstame los tantitos! ¿Y pa' qué quiero las troquetas? Si la perra ya se fue ¡Ey, ey! Saludcito por todas las razas piciadoras viejas ¡Saludcito, saludcito! ¡Échale mi banda! ¡La que sigue a Grimmel, dice! No lo recuerdas Que me reganaste un gaipo Pero me lo quitaste Deja libre mi camino Sí, en tu parte un sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro calle Porque yo ya no te quiero Buscaste esa mejor Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cañí Pero no hay problema de casa Porque no era de tu tipo Y sí, y sí, y sí, eh ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para Abril! De parte de Julio Chispita Ya tiene tu anillo, mija Deja libre mi camino Sí, en tu parte un sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Busca el tiempo del cariño Porque yo ya no te quiero